Yo Soy rebelde porque el mundo me echó así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo Soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser Como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar Lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar Y vivir Y olvidar el lenguaje Y cantar Y reír Y sentir su amor Yo Soy rebelde porque el mundo me echó así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo Soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser Y quisiera ser Como el niño aquel Como el hombre aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar Lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar Y vivir Y olvidar Me olvidar Y olvidar Y quisiera ser Como el niño aquel Como el hombre aquel Como el hombre aquel Que es feliz Y quisiera dar Lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad, y cantaré, y reír, y sentiré solo un amor, y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz.